Siempre fue mi ilusión el hacer casi su música. Pero es más de amor hacia tu carnaval. Y es aquí, es aquí que los dos juntos van. Por Gaby, por Gaby, por ti. Por ti vuelvo a cantar el nuevo carnaval. Por Gaby, por Gaby, por ti. Te traigo un musical que te haga disfrutar. Un coro, un coro que da una sonrisa el carnaval. Y a cambio me dirá que traiga nada más. Que traiga disfrazada a tu alma y a tu gana cabacal. Un coro, un coro que da una sonrisa el carnaval. Y a cambio me dirá que traiga nada más. Que traiga disfrazada a tu alma y a tu gana cabacal. Cari, por Gaby, por ti. Las notas de nuestro tango le irán guiando a tu sentido. El tono de nuestras voces le irán diciendo que son los niños. La forma tan divertida que lleva siempre nuestro popurril. Y eso es mi niño con trabajo tan complicado. Mi pinto y el regresado que luego logra seguir. Y los movimientos de nuestras manos sincronizados. Seguro que te indicaron que los niños ya han llegado. Que ya han llegado con ese estilo tan peculiar. Por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti. ... ... ... ... Música 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 Los que encadenan su vida al bienestar Y sus billetes son deuda por pagar Y los esclavos gobierno que no tienen los dos cojones Para decirle a que en Bruselas que no recortan más a su pueblo Para su pueblo Que bonito el remate este año del tango de Nandi Migueles Con esa subida de voces al final, ¿verdad? Este coro, el musical, el coro de los niños Música Música Por saber lo que esta noche ocurrirá Una noche es alegrada por tanta gente Donde dicen quién es baja la final Y que algunos ya te suelen confiar Que su rumbo de seguro pasará El fanatismo lleva a tanta gente A no mirar más lejos de su nariz Y a despreciar al reto de lo que viene Sin valorar el trabajo que trago hasta aquí Así que le diré que Julio Pardo Con su coro me ha cantado Y que el cero de Quimera me atrapó Y que el coro de Pastrana me ha canchado Porque como va cantando a este niño enamoró El de mi era un trabajo excepcional Y ese coro de Pes y Marraviar Por, por, por todos los bonitas Sin remedio en esta noche Yo me descubro por todo ello Que pa' nosotros son finalitas Son finalitas Pues ahí quedaba ese segundo tango De este coro Que seguro que nos va a hacer también Disfrutar en la batea En ese carrusel al que antes hacíamos referencia Que empezará pues ya Este fin de semana Vengan a Cádiz Tenemos el primer fin de semana de carnaval Se adelanta Este muchacho es un cienso y un tirano Que el hombre sano es mi borde invitador Que estoy diciendo que eres tierno y tan humano Y que te alejes de ese borde por favor Que te queremos un montón Wife Mice Strike Que eres tierno y elegante Que te aprecio yo bastante Y que nadie puede ser mejor Que lleva disfra más muerto y el favoroso Que digo que está precioso con el disfra Me encanta que de otro paso no olvido enano He dicho que a mí me encantan los pasodobres en italiano Para participar en nuestro musical Tan solo me hace falta tu sonrisa una vez más Y que repita todo lo que te voy a cantar Y así pasamos mucho el carnaval ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Corre mi! ¡Corre mi! ¡Cincibirí, cincibirí! ¡Cincibirí, cincibirí! ¡Amil, amil, 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 amil. ¡Canza conmigo que toro lo niño Si canta ma a che será ¡Flaín, maí, preí! La historia que tiene Qué buena idea esto de las escaleras Para que pueda yo bajarme hasta aquí Y para que pueda yo girarme sin problema Ya no es tal vez que a la salud es desde aquí Qué divertido es para mí Wise, Mike, Frank Otra vez me voy pa' bajo pero con mucho cuidado De hacerlo todo por igual Me bajo otro pedaño y estoy más cerca Y ahora me doy la vuelta para subir Ya basta de tanto baile y de meneo Que vamos apareciendo al corobito de Luis Rivero Para participar de nuestro musical Tan solo me hace falta tu sonrisa una vez más Y que repita todo lo que te voy a cantar Y así pasemos juntos el carnaval Canta conmigo que el coro de los niños Si canta amante será White, White, Fly White, Fly White, Fly, Fly White, Fly, Fly Aquel grito del Peña y el Massa La boda del siglo de 1982 Y haciendo alusión a aquella boda entre Diana de Gales y Carlos de Inglaterra Malograda Diana de Gales Lady Di Bueno pues ya se preparan estos coristas para enfilar la última parte de su repertorio El Popurrí Este coro que además también obtuvo el año pasado la aguja de oro Con alegro molto vivache Y este año pues igual no sabemos quiénes pasarán a la final No sabemos quién ganará la aguja de oro Todo es una incógnita en estos momentos Ya en la final ¿no? Como todos los años ¿Cuál es el grupo que se lleva la aguja de oro? Supongo Nuestros compañeros de la radio estarán trabajando seguramente en eso Nuestra Maripepa Marzo que describe cada noche los tipos del carnaval Dicen los espectadores, los oyentes que son como los ojos del teatro Recuerden que después de este Popurrí llegan los piratas, los puretas Iba a decir los piratas del Caribe Suele pasar, suele pasar Pero para que mis amigos de Twitter se entretengan un poquito Ah es verdad que Pi, pu, pi Los puretas del Caribe después de este Popurrí Luego los carroñeros y luego la chirigota del chale Escuchar muy atentos que vamos a empezar A contar de un momento la historia familiar Cuatro hermanos intentan demostrar Que Cádiz es un musical llegando al carnaval Así la comparsa y el manga más guapa Y el cuarteto el más sencillo es mi hermano el más divino Pero esta chirigota la va a popular y el coro el más señoreal Que vamos a contarle la historia genial De esta familia sin, de esta familia sin, de esta familia sin paz Aquí le presentamos a mi hermana más mayor Que le llamaba Murga pero el nombre se cambió Se puso chirigota porque le gustaba más Y porque eso de Murga aquí en Cádiz no nos va En la chirigota es nuestra hermana más graciosa En la que al concurso con su chipa da la nota Con su movimiento te parece que está loca En la chirigota es nuestra hermana más chistosa En la chirigota es nuestra hermana más graciosa En la que al concurso le da chipa y da la nota Con su movimiento te parece que está loca En la chirigota es nuestra hermana más chistosa Si tienes el arte que a todas las cosas le sacas un chiste pero sin querer Y si pasas a calle de la chirigota le dices a tu mente que mueva los pies Porque lo lleva dentro no pienses por qué No tengas duda decidete pronto y búscate un bombo que toque la cara Unos coloretes, un pito de caña que lo tuyo es Este es mi hermano el más magistral, es el cuarteto el más singular El de los cuatro es más pérdica, es más difícil para concursar Es el cuarteto fantástico, es el cuarteto humorístico Es el cuarteto sarcástico, aquel cuarteto son sin quinto Si tú tienes un toque en la boca y una toque en que quisiste ser No lo pienses que no te equivocas, por tu cuarteto tú tienes que hacer Si tú tienes un toque en la boca y una toque en que quisiste ser No lo pienses que no te equivocas, por tu cuarteto tú tienes que hacer No lo pienses que no te equivocas, por tu cuarteto no te equivocas No lo pienses que no te equivocas, por tu cuarteto es que quieres ver La reina es la reina, es la reina es la reina Si te gusta ser cantando el contralco Si te gusta ser tortura, apasiona Si eres guapo y te gusta ser exento Y si cantas vaso doble, fatalita Es porque eres comparsista, comparsista De los cuatro hermanos dicen que este es el más viejo Porque el coro cuenta, fue el primero que aquí dieron Llevan como normal, se apapando a un que es su rey Defintiendo al tango, porque el tango aquí es su rey El rey nuestro, el coro es nuestro tango El rey nuestro, el coro es nuestro tango El rey nuestro, el coro es nuestro tango Tan solamente, en sala que se da Así, en el coro es nuestro tango Siempre el rey de todo el carnaval Carabac, el rey del coro es nuestro tango Siempre nuestro, el rey será Aquí está, en playa, es mi hermano el señor Y el corista, lista, es el corista señorial Mírelo, el mejor, es mi hermano el más mayor El corista, lista, el de los cuatro, el más mayor Si te gusta cantar en arte y la manzanilla te gusta tanto Si te mueres por la bandurria, por la guitarra o por el tango Si te encanta cantar de bajo, no te necesitas Seguro que eres bonita Seguro que eres bonita Gabi, Gabi, Gabi se marcha el coro Gabi, 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 el coro que es mi pasión Ya ven, cuatro hermanos de Jesús Y que tienen en común que susan la cadena Y que en la misma sangre llevarán La afición por actuar que le corre por la perra La sangre de su madre, que es la mar Y su padre, que es el sol, que lo cría con su gracia Son cuatro hermanos que suelen venir Pa' que te pueda divertir, aquí en su casa, que es el pañal Los cuatro descargados de ilusión Te entrega siempre el corazón Y que tu aplauso es tu esperanza Y así pronto verás Que el carnaval vuelva a brillar Gabi en febrero se convertirá En una estrella de un musical Gabi cada año volverá a sonar Y se transformarás Por Gabi, por Gabi, por ti Por ti vine a cantar de nuevo un carnaval Por Gabi, por Gabi, por ti Te trae un musical que te hizo disfrutar Un coro, un coro que da Una sonrisa en carnaval Y a cambio pedirá Que traiga cada paz Que traiga disfrazada A tu alma y a tu gana Cada casa Un coro, un coro que da Una sonrisa en carnaval Y a cambio pedirá Que traiga cada paz Que traiga disfrazada A tu alma y a tu gana Cada casa La paz Una sonrisa en carnaval Una menos diez de la madrugada En directo para toda Andalucía Desde el Gran Teatro Falla Esa ha sido la primera actuación En la segunda parte El coro de los niños Que lo celebran ya en el escenario Pero atención porque Tenemos otro punto de actualidad En la entrada del teatro Con ellos está Enrique Gallego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video